En este momento vamos a platicar con Juan Manuel Munguieles, coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad en el municipio de Guadalajara. ¿Cómo le va, coordinador? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, David. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. Muchas gracias por invitarnos. Si gusta, le vamos a acercar un poquito el micro. Muy bien, para que se escuche. Para que se escuche, como se debe, ¿verdad, Pris? Por supuesto que sí, qué bueno que nos acompaña y sobre todo para platicar acerca de este tema, este programa, este programa de pensión para el bienestar de los adultos mayores de 65 en adelante en todo el país. Y este beneficio que se puede extender, ¿no? Porque antes ya lo mencionábamos, era para los adultos de 68 años y más y ahora les da una oportunidad más grande para los más jóvenes, un poco más jóvenes. Así es, es un programa federal que ha venido operando desde la administración de Andrés Manuel López Obrador y que en el tema de la coordinación de desarrollo económico, tenemos oficinas en 5 de febrero, atrás de la central camionera, en la unidad administrativa reforma, donde los adultos han ido a entregar sus papeles previo un registro que tienen que hacer. Muy bien, ¿y hay algún teléfono también donde se puedan comunicar para que sea más sencillo y no les quede ninguna duda? Sí, existe un teléfono que es la línea bienestar a donde nuestros adultos mayores tienen que comunicarse, que es el 800-639-4264, 800-639-4264. Ahí reciben llamadas de lunes a viernes desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche y los fines de semana desde las 9 a la 1 de la tarde. Lo que le tenemos que pedir a nuestros adultos mayores es que nos ayuden cuando hacen ese registro en el programa federal, tener a la mano dos cosas, su identificación oficial y su CURP. Después de este registro que hacen vía telefónica con la dependencia federal, ahí se les cita para que puedan ir a terminar el registro. Y ya les piden un par de documentos más, que es su acta de nacimiento y su comprobante de domicilio. Entonces lo hacen en dos etapas, primero es vía telefónica y después ahí mismo les dicen qué día y a qué hora los van a recibir para poder tener los documentos a la mano. Y esto nada más para finalizar entonces además los requisitos y que es una actividad sencilla, se puede decir de esta manera, es también para las personas pensionadas y jubiladas. Así es, es una cobertura universal el programa. Entonces, pues es cuestión de que se pongan a llamar para que en esta línea les puedan aclarar todas las dudas que puedan tener, pero es un programa universal. Perfecto. De acuerdo, coordinador. Pues también aprovechando aquí su presencia, ahorita estábamos tocando antes de ir a la pausa el tema de esta reactivación, esta implementación de los protocolos sanitarios en lo que son tianguis del municipio de Guadalajara. Bien, la mesa de salud se acaba de reunir en la semana anterior y uno de los acuerdos que se toman en esa mesa es que vamos a regresar con los filtros sanitarios del centro histórico. Lo que sucede ahí es que se van a instalar mínimo 16, podrían ser hasta 21 de acuerdo a las condiciones de circulación de la gente. ¿Qué es lo que sucede ahí? Vamos a estar con personal del Ayuntamiento de Guadalajara, son alrededor de 150 elementos los que se reparten en estas actividades y se checa la temperatura de los visitantes del centro histórico, se les proporciona cubrebocas si no lo traen o se les pide que se les coloque correctamente y además se les otorga gel antibacterial. Esta es una de las medidas que el presidente municipal, Eduardo Martínez Lomelí, nos pide reforzar, que es un mensaje muy claro para la ciudadanía de que va a llegar al centro de una manera segura, que pueden hacer sus compras, que la vida económica sigue, que el tema de la reactivación económica sigue, pero que tenemos que cuidarnos y que tenemos que seguir reforzando las acciones necesarias para hacerlo. Y es que ya lo comentaba el gobernador del estado, lo ha dicho en diferentes puntos, en las redes sociales, en ruedas de prensa, la economía no puede volver a pararse, no se puede retroceder en eso, pero en lo que sí se debe de avanzar o sostener son los cuidados sobre todo para los turistas, la gente que viene de fuera por supuesto que quieren conocer el centro histórico, parte de su cultura, de su historia y es una buena medida que también se les otorgue los cubrebocas, hay veces que lo perdiste, por lo mismo que es desechable, ya no sabes en dónde lo dejaste y tal vez no tienes a la mano, ahora sí que el cambio, la morrayita para ir a comprar una farmacia y qué mejor manera que te puedan apoyar dándotelo. Claro, es muy importante este mensaje que comentas Priscila porque hay algunas personas que al estar ya vacunados creen que ya no es necesario el uso del cubrebocas, entonces en este mensaje les invitamos que vengan al centro, que traigan sus cubrebocas, que sigamos manteniendo las restricciones de la distancia social para que estos contagios y esta tercera ola que estamos enfrentando sea aminorada. Además estamos ya en comunicación con el tema de los tianguis para que también nos ayuden a reactivar sus filtros, también estamos con los corredores comerciales y las principales asociaciones de empresarios para que también nos ayuden a reforzar el tema nuevamente. Creo que se había bajado un poquito la guardia y es tiempo de volver a tomar acciones muy determinantes. Los comerciantes, ¿cómo han tomado esta reimplementación de los protocolos sanitarios? Bien, en la parte del comercio establecido la colaboración es total, ellos han entendido perfectamente que este ejercicio se tiene que volver a reforzar, nunca lo han dejado, pero le están poniendo mayor atención y sobre todo en la misma convivencia de sus propios trabajadores. La idea es que estas medidas que ya se habían logrado pues volvamos a renovarlas y en el tema de los tianguis pues ya se platicó con todos los comerciantes y ahora tenemos que meternos a esta función de volver a organizar el tema de cómo ellos instalan sus propios filtros y el ayuntamiento los acompañará en esa labor. Coordinador, entonces yo nada más para finalizar y antes de despedirlo, estos de 16 a 21 módulos que van a poner a implementar en el centro histórico, ¿hasta qué fecha será? ¿De acuerdo con las restricciones implementadas agosto-septiembre o cómo lo piensan? Nosotros estaremos ahorita, la indicación que nos dé el presidente es los viernes, sábados y domingos de las 9 a las 3 de la tarde, digo de las 10 a las 3 de la tarde, que son los horarios donde más gente llega al centro y los días que más llega gente. Esto lo vamos a mantener durante todo el mes de agosto y estaremos muy pendientes de cómo se evoluciona el tema de la cantidad de contagios. Muy bien. Coordinador de Desarrollo Económico y Combate a la Desigualdad, Juan Manuel Munguía, muchas gracias por la charla.